Bienvenido a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión quiero hablarle más a la gente cristiana o los cristianos, a los que están dentro de las iglesias, los que se reúnen, los que se congregan, los que tienen un lugar a donde buscar a Dios o donde aprender. Es más para ellos y quiero tocar un verso o algunos pasajes que están en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, empezando del verso 35, porque es interesante, por eso quería tocar este tema. Y dice en el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, la verdad, la unidad es mucha, pero más los obreros pocos. Evangelio según San Mateo capítulo 9, versos 35 al 37. Y me llama la atención esto, el tema de este video es salte de la iglesia. ¿Y por qué le puse así? Porque estaba viendo, a veces, muchas veces nos aferramos nosotros que ya estamos dentro de una iglesia, muchas veces queremos predicar, queremos estar predicando en la iglesia, tal vez queremos tocar en la iglesia, queremos ser líderes de jóvenes, líderes de caballeros o las mujeres presidentas de damas o tener un cargo dentro de la iglesia. Y muchas veces pensamos que eso es lo que Dios quiere. Se necesitan esas personas que estén al frente de esos grupos, personas que hagan ese trabajo, pero no precisamente sea el llamado de cada uno. Hay personas que tienen ese don y tal vez tengan ese talento y ese llamado de estar dentro y el conocimiento más que nada para ocupar un puesto como administración o secretaria a lo mejor, como presidenta, tienen tal vez el conocimiento o el llamado. Pero muchas veces que nos aferramos a un puesto, nos aferramos a estar dentro de la iglesia, trabajar dentro de la iglesia, predicar, como decía, estar al frente del púlpito, como dicen, estar al frente de la gente, que todos nos vean. Y pensamos que ese es el, ese es nuestro propósito, que eso es lo que Dios quiere. Pero me llamaba la atención lo que dice este pasaje. Dice que Jesús recorría las ciudades, recorría las aldeas, iba sanando. Jesús, él, que él era Dios, que a él se le merecía adoración, que a él se le tenía que adorar. Él no, aún él no se, digamos, se encerró o se quedó dentro de las sinagogas. Él bien podía hacerlo también. Él era el hijo de Dios. Él era quien nosotros tenemos que servir, a quien tenemos que adorar. Él podía ocupar esa posición y no andar por las calles ensuciándose, no andar en medio de enfermos, en medio de, 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 de pecado, de gente pecadora. Muchas veces lo criticaron porque se juntaba con, con este, personas, este, de mala reputación. Se lo juntaba con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con personas con lepra. Y fue criticado, pero, y él no, no podía o no, digamos, tenía la necesidad, porque como decía, él era, es, era y es Dios. Pero muchas veces nosotros, como hombres, como servidores, nos aferramos a, a estar dentro de las iglesias, nos encerramos dentro de la iglesia, dentro de los cuatro, de las cuatro paredes, lo cual Dios no, no nos ha llamado para eso. Debemos de estar dentro de las iglesias para hacer lo que se necesita y adorar, ir a aprender, ir a, a rendirle, este, tributos, como dice la Biblia, a Dios, ir a, a, a adorarle, a, a cantarle, reunirnos en la, en la iglesia, pero no encerrarnos ahí. Eh, en un tiempo cuando estaba con los jóvenes, a cargo de los jóvenes, algo que le decía a ellos, que el trabajo para Dios, o uno no puede trabajar para Dios solamente dentro de las iglesias, uno no puede trabajar para Dios como presidente de jóvenes, o como líder de caballeros, o como, o estando en la música, no. Hay muchas áreas, hay muchas maneras, por eso dice este pasaje, que la iglesia es mucha, hay mucho terreno, hay muchas maneras como uno puede servir a Dios, como uno puede buscar a Dios. Cuando Jesús llama a los discípulos, él los prepara, toma tiempo para estar con ellos, pero después de, de un tiempo, él los manda, él los envía de dos en dos, llama a los setenta, los prepara, de igual manera, se toma su tiempo con ellos y después los envía, los manda, no los, no los prepara para que estén ahí, ahí con él, no los prepara para que, este, se queden alrededor de él, a rendirle homenaje, a adorarlo, sino que él los prepara para enviarlos y ellos puedan hacer lo mismo que él hacía. Eh, en el libro de Hechos, dice de que me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, por último, y lo último de la tierra. A eso es que Dios nos ha llamado, no a cerrarnos a las cuatro paredes, en las cuatro paredes, no a aferrarnos a un cargo, a un puesto dentro de la iglesia. Aún muchos, muchos de los evangelistas, o que se dicen tener ese llamado de evangelista, a veces, algunos los critican, porque van de iglesia en iglesia, pero cuando vamos a la Biblia, un evangelista era el que andaba en las calles predicando, el que llevaba el mensaje, iba de ciudad, de ciudad, de pueblo en pueblo, el apóstol Pablo, dice que, algunos dicen que el apóstol Pablo fue el que fundó las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, y él no se aferró a ese puesto, él no se aferró a ese cargo de apóstol, y él no dijo, pues yo ya soy apóstol y aquí me quedo y ustedes vayan, no, sino que él trabajó todo, todo el tiempo que él estuvo en la tierra, y aún deseaba seguir más tiempo, decía que era mejor estar en la presencia de Dios, pero aquí también se necesita, y ese fue el llamado de Pablo, ese fue, cuando vamos a la Biblia, Dios trae a las personas, Dios los trae, Dios los llama, los prepara, y después los envía para que hagan aquello, para lo que fueron, fueron preparados, fueron entrenados, ese es el propósito de Dios para nosotros, prepararnos para enviarnos, para salir a predicar, para salir a llevar las buenas nuevas, eso es lo que Dios quiere que hagamos, no que nos encerremos en las cuatro paredes, no que nos aferremos a un puesto, no que nos aferremos a un micrófono, muchas veces criticamos a aquellos, por ejemplo, a los que cantan reggaetón, a los que cantan rock, a los que hacen dramas, o hacen pantónimas, o que buscan la manera de atraer a las personas, muchas veces los criticamos a ellos por cómo lo hacen, pero nosotros no hacemos nada, ellos por lo menos están haciendo algo, están buscando la manera de atraer a las personas, pero nosotros nos encerramos solamente y criticamos sin hacer nada, lo que Dios quiere que hagamos es que salgamos de las cuatro paredes, que salgamos de nuestra área de confort, y que nos enfrentemos, que salgamos a dar testimonio, lo que dicen hechos, a testificar quién es Jesús, a hablarle a las personas, cuando envía a los 70, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, si nosotros queremos verdaderamente reflejar y hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos, nos tenemos que salir de las iglesias, no encerrarnos en la iglesia, sino salir, ir a donde está la necesidad, como Jesús, dice que Él iba de ciudad en ciudad, en aldeas, buscando a aquellos que necesitaban, buscando a personas que tenían necesidad, esa necesidad espiritual o física, o cualquier persona que podía aceptarlo, a ellos era que Él iba, y ese es el llamado, así como dice la Biblia que Él nos dio ejemplo, si Él hizo eso y no se encerró, o no se quedó en la sinagoga como líder ahí, o para que lo adoraran, sino que Él mismo nos dio ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer, y no es encerrarnos en la iglesia, no es buscar un puesto en la iglesia, buscar un cargo, aferrarse a un micrófono, sino enviarnos, salir fuera, salte de la iglesia, eso es lo que Dios quiere, que salgamos de la iglesia para poder predicar el mensaje, sin dejar de congregarnos también, como dice la Biblia, espero que les haya servido el video, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!